Ajá, ajá, ajá Vamos, la gente pide salsa, salsa les damos El pasón de la carretilla va gritando su pregón El vendedor de patillas gritando roditas son Y se escuchaba así su pregón Y se escuchaba así Son, son, rojitas son como el corazón Rojitas son mis patillas Son, son, rojitas son como el corazón Vamos a darle salsa bonita y sabrosa Detrás viene un mojón que le grita amarillas Calle arriba, calle abajo, calles vienen, calles van Vacilando el patillero aquel bocón iba detrás El patillero cabrero escuchaba el vacío Esa noche el saludo para la puta El vendedor del rocero se chocó con un camino Sabrosa, allá Llegaron los aviones de la colonia urbana de Catepec Saludos Ahora, vamos a buscarla como la vez Se rompieron las patillas Todas eran amarillas Y no como el corazón La furia del camionero Es junto del patillero Y la risa del bocón Viene los ricos y los sabrosos Esta noche A comer Otra vez Salsa rica y sabrosa Calle arriba, calle abajo, calles vienen, calles van Vacilando el patillero aquel bocón iba detrás El patillero cabrero escuchaba el vacío El diente de aquel grosero se chocó con un camino Se rompieron las patillas Todas eran amarillas Y no como el corazón La furia del camionero Es junto del patillero Y la risa del bocón Ay mira caserita ya llegó Gracias por ver el video